La situación del mercado mundial del café y la importancia de las certificaciones, el tipo de cambio y sus implicaciones en la liquidación del café, el impacto del cambio climático en la agricultura, proyectos de investigación y el uso de tecnologías, fueron los temas que se trataron en varias charlas durante el Día de Campo que organizó Copeagri RL en las instalaciones del beneficio en la ceniza, aquí en Pérez Celedón. Por el conocimiento que se adquiere, porque uno cree que está viendo las cosas bien y cuando vienen estas charlas uno aprende que en realidad no, que estamos haciendo cosas que no son tan bien como se deberían de hacer. Entonces si uno no viene a estas actividades no se va a actualizar con lo que estamos, ahora que están hablando del cambio climático y todo ese montón de cosas, si usted no viene a otras cosas, usted no se actualiza y no aprende. Entonces lo importante es aprender. Copeagri por muchos años, bueno más de 60 años, es una organización cooperativa que ha viajado a la vanguardia en el apoyo al agricultor, principalmente en este caso que nos compete a nosotros el café. Y bueno, esta asistencia que ellos nos dan y ahora el apoyo financiero también que dan para generar oportunidades a los productores, prácticamente abre las puertas de par en par, por decirlo así, para que nosotros que queremos hacer un aporte a la producción podamos tener esa oportunidad que otras instituciones incluso que les competiría el tema no lo están haciendo o si lo hacen no lo hacen con la facilidad que Copeagri lo está haciendo. Yo estoy súper agradecido y creo que en mi persona los miles de asociados a Copeagri por el apoyo que nos están dando. La información porque usted sabe que en toda situación de empresa por lo general salen muchos rumores a la calle que no son ciertos. Entonces acá es donde uno despeja, como dicen las dudas, y tiene la información correcta, donde hablan de los que de verdad saben. Tenemos como ahorita que habla Rolando, que habla Jonathan, que son los que saben del café principalmente, que es de lo que se trata hoy. Creo que más bien hay poca asistencia, siempre ha habido más asistencia, ahorita seguro por el trabajo, no sé, pero creo que la información para el asociado, para el productor es importante. Porque muchos decimos que el mejor ingeniero es el trabajador, pero a veces conocer más la empresa, conocer más cómo hacer las cosas. Compartir información con los productores fue el objetivo de estas charlas, que reportaron una buena presencia de personas de diferentes partes del cantón. El día de hoy es un día para compartir información. Yo creo que este día de campo es como un combo. Tenemos charlas muy interesantes que tenemos que saber, y yo creo que nosotros como productores debíamos de estar informados, que es el entorno, hay un entorno un poco negativo para el agro, principalmente para la actividad cafetalera, o para la actividad cañera, o para todo lo que está en el agro, porque hay temas como los temas que vamos a ver hoy sobre el calentamiento global, que se visualiza que el 2023 y el 2024 va a haber problemas con el calentamiento global, entonces tenemos que prepararnos, hay que estar informados. Y también tenemos unas charlas ahí de cómo está el mercado internacional de café, que es muy importante que el productor esté informado, cómo, cuáles son, por qué es que el café no tiene el mismo precio el año pasado. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa destacó la importancia de que los productores se encuentren preparados para enfrentar las eventualidades que se presenten. Es que nosotros como agricultores hay veces cuando nos cae el aguacero, es que buscamos el paraguas, pero debemos de estar preparados a andar con el paraguas al hombro, porque en cualquier momento nos cae el aguacero, y eso es lo que digo yo, es que nosotros como agricultores debemos de estar informados para tomar buenas decisiones y irnos preparando y que no nos cojan desprevenidos. Los productores salieron con buenas sensaciones luego de este Día de Campo organizado por Copeagri RL.